El gobernador Perotti ¿Cómo asumiste primero este desafío y ya con un mes de gestión encima? Bueno, en principio uno asume con mucho entusiasmo la tarea porque la verdad que si bien yo me he jubilado de los lugares formales, digamos, del sistema educativo, nunca dejé la educación. Es una profesión que me ha permitido desplegarme mucho y en la que además me confirmo con compromiso todos los días, así que con mucho entusiasmo. Y después, bueno, tomando la gestión en un tiempo que todos sabemos que es complejo y que va a requerir de todos nosotros mucho esfuerzo, también haciendo un análisis de cómo recibimos esa gestión, con qué fortalezas y con qué debilidades, con cuántas cosas para resolver. En el mientras tanto, preparando justamente el inicio de clases, que lo tenemos muy cerquita, el 2 de marzo. Así que bueno, ese compromiso del gobernador, de todas las chicas y todos los chicos en la escuela, nosotros creemos que es un compromiso esencial para cumplir la meta de la Ley Nacional de Educación, que marca una trayectoria obligatoria entre la sala de 4 y la secundaria completa y es una ley que ya está en vigencia desde el año 2007 y no debería demorarnos más en cumplir realmente la garantía de que todos los chicos accedan al derecho a la educación. Sin embargo, todavía tenemos algunos núcleos duros, difíciles, complejos de chicos que no aparecen en el sistema educativo. Hay algunas ofertas que nosotros también tenemos que mejorar para poder cubrir, por ejemplo, la sala de 4 y hacerla universal, 4 años, y también muchas políticas para poder retener los chicos que hoy se desgranan del sistema educativo. Así que en esa complejidad, los que todavía no llegaron, los que no aparecen inscriptos estando en la edad de la trayectoria obligatoria y los que están transitándola con riesgo de abandono permanente, es una tarea que nos tiene que ocupar a toda la sociedad adulta. Yo digo siempre que cuando un país piensa en una trayectoria obligatoria, generalmente no está pensando en la población que iría al sistema educativo con ley obligatoria o sin obligatoriedad. Está pensando en aquellos chicos que necesitan de alguna manera que el Estado, que la sociedad adulta se comprometa para hacer lo posible. Ahora, Ministra, vamos a arrancar con lo que decimos los periodistas, lo raro, lo de la política que son algunas cuestiones de virtudes de la otra gestión. Decimos nosotros, el hombre que muerde al perro, la rareza. ¿Qué es lo bueno que tuvo la gestión en los 12 años del socialismo? Bueno, yo creo que ha trabajado mucho en algunas líneas de posibilidad de explicitar qué necesitaban las escuelas para mejorar o para amplificar los proyectos educativos, pero particularmente no comparto el enfoque de cómo se transforma la escuela. Yo no creo que la escuela se transforme con estructuras paralelas. ¿A qué le llaman estructuras paralelas, por ejemplo? Por ejemplo, asistir, planificar la política educativa en función de programas que van por afuera de la cotidianeidad escolar. Yo creo que las escuelas se transforman mirando cada uno de los niveles con sus especificidades particulares y la institución escolar desde su corazón, poniéndolos en el centro de la acción de la política y pudiendo trabajar desde adentro. El otro día estuvo el titular de Los Sintechos, Ambrosino, dijo que uno de esos programas, el Vuelvo a Estudiar, debe ser política de Estado. Bueno, a ver, no sé si es el Vuelvo a Estudiar... Con el nombre que sea, dijo, con el nombre que sea, pero... A ver, nosotros ya desde el Plan Fines del Ministerio de Educación Nacional, digamos, la revinculación de los chicos que han abandonado el sistema educativo, de los adultos que han abandonado el sistema educativo y necesitan terminar la escuela secundaria, viene siendo una política fuerte. Ahora, también uno debe pensar que en algún momento la meta esperable es que no necesitemos ir a buscar a los que no han concluido sus estudios porque seguramente vamos a estar garantizando que todos lo puedan hacer. Es decir que son líneas de acción que se prevén temporarias, no permanentes. ¿Usted lo mantendría el Vuelvo a Estudiar temporalmente hasta que logre la panacea? Hasta que logre los objetivos que tiene propuestos. Eso por un lado. Por otro lado, podemos discutir cuáles serían los modos de un Vuelvo a Estudiar que más respondan a la población que hoy está sin poder finalizar sus estudios secundarios. Y después miraríamos también en esas modalidades cuáles son las pertinentes en cada territorio. Nosotros tenemos una provincia muy extensa y muy diversa, culturalmente también diversa, y hay que ajustar las acciones y las intervenciones universales a esos contextos. Entonces, me parece que hay mucho que adecuar, pero por ejemplo, no comparto la idea de haber titularizado en esos programas miles y miles de horas cátedras que sí deberían estar en el sistema estable. Bueno, pero ya Anzafé del Sur, como se dice el Anzafé Rosario, ya le planteó justamente la polémica sobre esas horas cátedras. Bueno, yo no polemizo con Anzafé del Sur porque Anzafé del Sur debe polemizar adentro de su gremio. Porque es una delegación. Cortante. Cortante. Es una delegación. Es decir, la polémica la tiene que resolver adentro del gremio. No con nosotros. Arben un partido en las elecciones, digamos. No, tiene que resolverlo al interior. Esas cosas hay que discutirlas al interior del sindicato. Nosotros tenemos como ministerio una relación institucional y esa relación institucional la tenemos con las comisiones centrales de todos los sindicatos porque así debe ser, digamos, nuestra mesa paritaria, donde en todo caso discutimos estas cosas. Así está prevista y vamos a ser muy respetuosos de la ley. Entonces, puede haber diversidad de opiniones, por supuesto. Todas escuchables, por supuesto. Pero donde vamos a tener la discusión, en todo caso de estos principios, los tendremos en la mesa paritaria con los que están institucionalmente habilitados para esa representación. En su momento fue muy polémico la tablita que elaboró el Ministerio de Educación haciendo referencia a parte del ausentismo docente y otra parte de las licencias médicas de los docentes. ¿Cómo va a abordar esta cuestión usted? ¿Cuál va a ser su política en el Ministerio, por ejemplo, en los mecanismos de control del ausentismo docente? Bueno, yo creo que nosotros estamos trabajando en este momento en unos sistemas alternativos para, por un lado, garantizarle a los docentes la tramitación de sus licencias médicas que están absolutamente habilitadas por el reglamento vigente. Por otro lado, ¿cuáles serían esas políticas que tenemos que concertar también para tener un seguimiento de qué pasa con los problemas de salud de los docentes? Y además, obviamente, tener un sistema de control administrativo que nos permita, de alguna manera, poder pensar que ese uso de la licencia, que es un derecho, se está haciendo bien en tiempo y en forma. Entonces, estamos trabajando con esas tres líneas de acción para ver cómo podríamos generar el sistema articulado para trabajar con el tema de las licencias médicas. El tema del ausentismo es un tema que, además, hay que conversarlo bien porque se cruzan muchas cosas. No es solamente la estadística del ausentismo. También tenemos que mirar cuáles son las razones que producen ese ausentismo y cómo podemos mejorar la presencialidad a vida cuenta de que el sistema está armado en función de la presencialidad. Ahora, el sujeto, el ser humano, que tendría que estar analizado, digamos, por sociólogos, o un gabinete psicopedagógico, exclusivamente de lo que significa el docente, no es el mismo docente el de hace 12 años, cuando usted fue ministra, que el de hoy. No. Porque siempre lo hemos hablado en muchísimas entrevistas con usted cuando fue funcionaria del gobierno de Obey, que usted tenía un valor agregado después de la revolución educativa que había prometido Obey y que la pifió, humildemente quiero decir mi opinión, con Carolina Nin, y usted vino a paliar la situación, digamos, y fue muy respetado por todos los sindicatos. Sí, lo que digo es que en aquel momento el docente tenía una labor de contención social que hoy fue aumentando en volumen por los flagelos que vivimos como sociedad, digamos. Sí, yo creo que se ha complejizado mucho la tarea de la escuela y que también pensar, como decíamos, en hacer que los chicos y las chicas estén en la escuela nos convoca a pensar en otra escuela, porque muchos de esos chicos no se sostienen, precisamente porque la escuela no es un contexto que esté dando todas las respuestas que se necesitan para las infancias y las adolescencias de este tiempo. ¿Y cómo se cambia el sistema? En realidad, bueno, trabajando mucho también con los enfoques pedagógicos, pero en realidad es cierto que la complejidad de la vida social ha complejizado las demandas hacia la escuela. Nosotros tenemos que, de alguna manera, revitalizar la idea de que también la escuela es el espacio público de encuentro y de lazo social que les queda en pie a los chicos. Y no es una cosa menor lo que estoy diciendo. Entonces, me parece que en contextos, como me gusta decir a veces, de tanta intemperie social, tener una escuela que garantiza el encuentro, la posibilidad de aprender con otros, la posibilidad de ser con otros y de construir otras ciudadanías más solidarias, más comprometidas, digamos, con lo colectivo y demás, es una convocatoria importante a pensar cómo modificar la pedagogía escolar, cómo trabajar también con una ética de cuidado y cómo vincular a los chicos con nuevas formas de construcción del conocimiento. ¿Vamos a la madre de todas las preguntas? Está a punto de... Hágalo usted. Bueno, paritarias, momento de paritarias, se vienen las paritarias, me imagino estarán esperando la paritaria nacional, que vuelve la paritaria nacional docente, que de alguna manera es una referencia para las provincias. A ver, ahora, cláusula gatillo sí, cláusula gatillo no, se espera, ¿cuál es la posición? Respecto del tiempo de la paritaria, yo podría decir dos o tres cositas. Una, que nosotros asumimos el día 11 y ya inmediatamente, una vez asumidos, estábamos convocando a los sectores sindicales a la primera mesa de encuentro y de diálogo, todos los sindicatos, los docentes y los no docentes, que de alguna manera tienen que ver con el quehacer escolar. Y eso genera un clima preparitario, porque va generando un espacio de diálogo y conversación. La segunda cosa es que nosotros, desde la decisión del gobierno nacional de volver a instalar la paritaria nacional y de volver a cumplir la ley, ni más ni menos, eso nos pone también una planificación diferente, porque nosotros vamos a esperar la paritaria nacional, a la cual le damos la bienvenida, porque en esa paritaria va a estar el contexto en el que deben desplegarse las paritarias jurisdiccionales. Así que estamos pensando que la nuestra estaría arrancando en febrero, básicamente, después que estén los primeros encuentros de la paritaria nacional. O sea, los primeros encuentros se van a realizar la semana que viene, por lo tanto, ¿sería la primera quincena de febrero? Probablemente, finalizando la primera quincena de febrero, tal vez estaríamos convocando a la paritaria provincial. Pero ese, o sea, para cumplir con los 180 días, ¿cuándo debería arrancar la...? Las clases tienen que arrancar el día 2 de marzo. 2 de marzo, van a tener 16 días de negociación. Podríamos tener unos 16 días de negociación intensa, de mucho trabajo de las comisiones técnicas, veríamos, y con la perspectiva de que el día 2 de marzo, así como estamos haciendo todo el trabajo intenso con los presidentes comunales y los intendentes para que todos nos ayuden, a que todos los chicos estén en la escuela, obviamente que esperamos que estén todos los maestros, porque de eso se trata justamente iniciar el ciclo lectivo. Y respecto a la cláusula gatillo, nosotros pensamos que es una metodología, que puede haber otras, que hay que evaluar cuál es el impacto que una y otra producen en el bienestar de los docentes, porque yo creo que todos los docentes lo que quieren es ver mejorada su posibilidad de ingreso y tener alguna perspectiva durante el año de poder hacerlo. Así que trabajaremos con todas las alternativas para poder construir en un acuerdo en un consenso, la mejor paritaria posible para nuestros docentes. Ahora, el monitoreo, usted es de la... A ver, me imagino que le va a coordinar seguramente con todo el gabinete, ¿no? Porque todos van a tener que hacer la paritaria de Administración Pública Central, la de salud, pero la que marca la brújula es la que va a manejar usted. Entonces, digo, después de lo que dijo Juani sobre esa diferencia que hay entre 6% y 11% para el primer trimestre, como suma fija de actualización, ¿eso podría ser un elemento? Vamos a mirarlo, ese puede ser un elemento y puede haber otros también, y estamos así atentos a analizar todas las perspectivas, porque nos parece que en la mesa de discusiones y de diálogo tienen que aparecer esas alternativas para que el diálogo realmente sea... Pero remunerable y... Depende, miraríamos. Vamos a ver cuál es el contexto de la paritaria nacional y en ese marco nos vamos a desenvolver también. Ahora, ¿los sindicatos aceptarían, después de todo lo conseguido, generar una discusión de sumas no remunerativas? ¿Como hubo en algún momento? Más allá de que el momento es de crisis, pero digo... Yo creo que los sindicatos representan trabajadores que tienen conciencia histórica y también del tiempo que viven. Entonces, me parece que, por supuesto, todos representan legítimamente la búsqueda de los mejores logros para su sector, pero que también analizan el contexto, ¿no es cierto?, en el que estamos todos, no solo a nivel país, sino a nivel provincia también. O sea, ¿usted no descarta que pueda hacer eso en una suma no remunerativa y no bonificable? No descarto nada porque en realidad todavía no hemos visto los borradores de las posibilidades que se pueden discutir. Pero no descarto nada, no descarto ni la cláusula gatillo ni las sumas fijas. Veremos cuáles son las alternativas mejores porque escuchando a algunos colegas también en el Consejo Federal, no todos dicen que la cláusula gatillo, por ejemplo, ha producido los resultados esperados en algunos lugares. Bueno, vamos a analizarlo todo. Y en un tiempo de crisis y de restricción, creo que nos debemos un análisis responsable de todo para que podamos llegar a la mejor alternativa posible. La última, por lo menos de mi parte, ESI, Educación Sexual Integral. ¿Se garantiza la aplicación? Por supuesto, porque es una ley. Y así como decimos hay que cumplir con las metas de la Ley Nacional de Educación en cuanto a la trayectoria obligatoria, también hay que cumplir con la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que ya tiene vigencia también casi de unos 10 años y que nos obliga a trabajar en ese marco porque además también sabemos que es una necesidad para los chicos de nuestro tiempo y que ellos mismos lo están reclamando y lo piden permanentemente. Así que cuando uno analiza, entre otras cosas, las complejidades del tiempo actual, uno se da cuenta de que también la Educación Sexual Integral es un objetivo que el sistema educativo tiene que cuidar. Voy a meterla en una cuestión polémica, pero que por su trayectoria, digamos, y todas las veces que la he entrevistado, nunca tiró la pelota, en términos futbolísticos, nunca tiró la pelotita afuera. Mirá que la pelota la veo cuadrada. Fútbol, nada. Siempre se habló de muchos relevos dentro del Ministerio de Educación. ¿Cómo va a ser el nuevo organigrama? Teniendo en cuenta que yo ya tengo información de que va a cambiar absolutamente, digamos, la matriz del organigrama porque va a crear tres subsecretarías que son importantes. es la de primer nivel, nivel inicial, mejor dicho, primario, secundario y... Superior. Y superior. Y desarrollos curriculares y formación docente. ¿Por qué le va a dar rango de subsecretaría? Bueno, porque creo que hay que jerarquizar la organización de las unidades académicas donde se despliega el sistema educativo y que es a partir de esas unidades académicas donde debemos desarrollar las políticas de mejora y de fortalecimiento de gestión. ¿Y los relevos? Los relevos son herramientas que se usan en distintos momentos para cubrir a veces funciones temporarias que no están previstas en una orgánica porque si no, uno tendría a lo mejor una estructura demasiado grande. Nosotros en este momento hemos pedido la revisión de todos los relevos porque lo que vamos a tratar es de que se sostengan solamente aquellos que están cumpliendo una función indispensable para el sistema. Me quiero detener esto, quiero hacer la pregunta. ¿Son muchos? Han sido muchos en los últimos tiempos. Pero también es cierto que muchos de ellos tuvieron vencimiento el 10 de diciembre ya en la propia norma que los había convocado. Así que nosotros seguramente vamos a ser más austeros y vamos a utilizarlos estratégicamente en aquellos lugares donde es indispensable la función o donde temporariamente haga falta cumplir algún rol que no está previsto en la estructura. ¿Va a crear una subsecretaría de juventud? No, una dirección provincial donde vamos a unir el trabajo sobre el bienestar docente y el bienestar estudiantil. ¿Cómo sería eso? Y sobre eso vamos a trabajar. Yo creo que en este momento y en razón también de algunas de las preguntas que ustedes hicieron nosotros tenemos que pensar cuáles serían las políticas que hacen que el docente se sostenga en la escuela sin el agobio y a veces la sensación de quererse ir de la escuela cuando en realidad, fíjense qué paradoja, en la escuela uno se vincula con la vida, la vida joven, la vida que crece. Debería ser un lugar que nos entusiasma, nos llena de alegría, de ímpetu para hacer las cosas. Entonces hay que analizar qué cosas del sistema por ahí quiebran esa posibilidad del trabajo con bienestar. Y ahí vamos a articular políticas que puedan de alguna manera ir mejorándolo. La gestión anterior también tuvo un espacio de bienestar docente. Y también vamos a mirar los chicos. Yo creo que es tiempo de escucharlos mucho. Ellos mismos nos van a dar pistas de por dónde podemos mejorar la escuela y ver qué otras acciones, además del dictado de clases que ya es muy importante, las instituciones educativas pueden tener para asegurar ese bienestar. Por ejemplo, una convivencia sin violencias. Tan difícil en este tiempo. Y por ejemplo, esas posibilidades también de vincularse con placer, con el conocimiento, con el estar juntos, con todo eso que la escuela puede ofrecer y con la formación, como decía, de una ciudadanía diferente. Gracias, Ministra, por venir. Un gusto tenerla. Bueno, gracias a ustedes. Un gusto para mí este espacio. Muchas gracias por habermelo ofrecido. Por favor, y aproveche los días que quedan de enero porque después en la paritaria... Sí, después viene... Vamos a venir con temas más difíciles, seguramente. Gracias por venir. Gracias. Gracias, sí.